directamente de tajima guitars nos están llegando estos cuatro modelos para comparar te voy a contar un poquito sobre estas guitarras una por una y al final del vídeo lo que voy a hacer es contarte mi opinión con respecto a las diferencias ya que tiene de particular cada una los modelos que tenemos acá te los voy a ir nombrando por color para no te confundas esta que estamos viendo esta roja es la ea pro 3 la signature de edu ardanui es una guitarra con cuerpo de caoba mango de maple tiene la tastiera es de un material que se llama tecwood es un material sintético pickups de alnico esta que tenemos acá la blanca es una t635 que tiene cuerpo de alder los mismos pickups de alnico tastiera también de 22 trastes de tecwood o sea material sintético básicamente es muy similar la diferencia está en el cuerpo más que nada en la construcción del cuerpo la que le sigue esta color sería una especie de surf green es una tg530 que tiene cuerpo de buzzwood o tilo los pickups en este caso ya son cerámicos tenemos un puente de 6 pivotes a diferencia de los otras dos que habíamos visto antes que tenían dos pivotes y mango de maple y por último tenemos la tg500 está en púrpura metálico que tiene tastiera de tecwood también material sintético 22 trastes tiene el cuerpo también de buzzwood o tilo y tiene pickups cerámicos y puente de 6 pivotes también estas las podemos dividir en dos gamas la púrpura y la verdecita son una gama más entry más baja y la blanca y la roja ya son un poquito más profesionales podríamos decir tienen pickups del nico tienen puente de dos pivotes en los mangos un poco más más grandes un poquito más gruesos si te gusta ese tipo de mango vamos a escuchar ambas guitarras fijate que tienen unos rebajes del lado de atrás tiene como un trabajo un poco más fino y la verdad que se nota un poco la diferencia al tocarlas vamos a compararlas usando exactamente el mismo seteo del amplificador sin ningún tipo de cambio las guitarras van a ser usadas tal cual salieron de la caja con las cuerdas que vienen de fábrica y el setup de fábrica te recomiendo que escuches esto con buenos audífonos para escuchar las diferencias a ¡Gracias! 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 Bueno, después de tocar un rato con las cuatro guitarras, lo que acabas de escuchar es primera toma sin ningún tipo de edición. Me parece que es la mejor manera de escuchar las guitarras, pasándolas un poquito por, digamos, un sacudón sin red, podríamos decir. Las dos gamas de las guitarras, o sea, las dos primeras, las dos que están más arriba, hay diferencias apreciables. La que es color púrpura y la surf green, la que es verdecita, que son de las gamas más bajas, son para los valores que tienen, son excelentes instrumentos. Son instrumentos más para empezar, para estudiantes, para, si no querés dedicarle demasiado dinero al tema de la guitarra. Me parece que son una excelente compra. Obviamente, suenan bien. Los mangos son cómodos, están bien terminadas, son guitarras sólidas que no vas a tener ningún tipo de problema. Pero cuando te vas a las otras dos, ya a la T635 y a la EA Pro 3, ya la diferencia se nota, más que nada en el fill del mango, las terminaciones, y la diferencia de audio de los pickups entre los cerámicos de las dos más bajas y los salnicos de las más altas, si bien no son apreciables a primera vista, cuando la tocás se nota mucho en la dinámica, en cómo responde a la púa. Es la diferencia que hay entre un micrófono cerámico, un pickup cerámico y un alnico. Si te podés estirar a las más altas, yo creo que vas a ser más feliz. Pero si no podés, te puedo asegurar que con las de la gama más baja vas a estar súper, súper tranquilo, porque son guitarras realmente sólidas, y podés ser feliz con eso sin ningún tipo de problema. Realmente, un aprobado absoluto para las Tajima, tiene una gama súper interesante y creo que no vas a tener ningún problema con ninguna de ellas. Bételec líquido ... ...